Vamos a ver las contraindicaciones de la terapia electroconvulsiva y los efectos adversos. En el video anterior llevamos las indicaciones de la terapia electroconvulsiva. Ahora vamos a ver los efectos adversos y las contraindicaciones. Ahora recordemos que las contraindicaciones de cualquier medicamento o de cualquier cosa se dividen en contraindicaciones absolutas, o sea que literal bajo cierta circunstancia no se va a dar el medicamento o lo que sea, y contraindicaciones relativas. Esto es que no se recomienda dárselo, que si tenemos otra alternativa mejor hacemos esa otra alternativa, pero no está totalmente contraindicado. Aquí para la terapia electroconvulsiva no tenemos contraindicaciones absolutas, sino que nada más son contraindicaciones relativas, o sea que no es muy recomendado darle la terapia electroconvulsiva en ciertos casos. ¿Cuáles son esos ciertos casos? Entonces, contraindicaciones relativas. Esto es que el paciente tenga o que haya tenido un infarto, un infarto del corazón, que tenga o que haya tenido un evento cerebrovascular, evento cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico. Otra, que el paciente haya tenido una reacción alérgica, alérgica o cualquier reacción adversa, reacción adversa a la anestesia, pues porque obviamente la terapia electroconvulsiva es bajo anestesia. Entonces, si el paciente ya tuvo una reacción alérgica o una reacción adversa a la anestesia, pues no se le puede dar, o bueno, no es recomendado darle una terapia electroconvulsiva si le vamos a poner anestesia. Otra, que el paciente tenga una masa, masa intracraniana. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Efectos adversos. Esto es, el paciente va a tener anamnesia, anamnesia anterograda. Otra, el paciente puede tener arritmias. Arritmias. Otra, el paciente puede tener cefalea y confusión. Entonces, anamnesia anterograda, esto es que el paciente no se va a acordar de las cosas, digamos, después del evento o después de poquito tiempo desde que terminó la terapia electroconvulsiva. Porque recordemos que la anamnesia la dividimos en la retrógrada y la anterograda. La retrógrada es que no se acuerde de las cosas que pasaron antes del evento. Aquí, la anterograda es que no se acuerda de las cosas después del evento. Entonces, no se va a acordar, o digamos, por un periodo corto de tiempo, que no se va a acordar de las cosas que pasan después de que tuvo la terapia electroconvulsiva. La arritmias, cefalea y confusión. Estos son los efectos adversos. Y contraindicaciones relativas. Un infarto de corazón. Evento cerebrovascular. Un evento cerebrovascular y así isquémico o hemorrágico. Reacciones adversas a la anestesia. O una masa intracranera, como puede ser un tumor. Nos vemos en el siguiente video.